Bienvenidos. Para la materia de ingeniería de procesos, el equipo 4 presenta un problema de diseño de redes de intercambiadores de calor. Se propone el siguiente problema de cuatro corrientes, donde H1 y H2 son las corrientes calientes y C1 y C2 son las corrientes frías. Se proporcionan sus temperaturas de entrada y salida y su WCP. Usando un valor de delta T mínimo de 10 grados centígrados, diseño una red de intercambiadores de calor con el mínimo consumo de energía. Primero, para la solución de este problema, se ajustan las temperaturas de las corrientes calientes, restando a cada una el valor de delta T mínimo, donde H1 queda de 225 a 70 grados centígrados y H2 queda de 180 a 70 grados centígrados. Las corrientes frías no necesitan ajuste. Después, con referencia a las temperaturas ajustadas, se ordena de mayor a menor sin tomar en cuenta los valores duplicados, donde nos quedan de la siguiente manera. A partir de las temperaturas modificadas que se han obtenido, se definen intervalos de temperatura. Para cada una de ellas se efectúa un balance de entalpía. El primer intervalo de 250 a 225 grados centígrados se encuentra en la corriente 4. Entonces, para obtener el delta H1, se considera el WCP de la corriente 4 y el intervalo de temperatura de 250 a menos 225 grados centígrados, que nos da un total de menos 100 kilocalorías por hora. El segundo intervalo de 225 a 180 grados centígrados se encuentran en las corrientes 1, que es caliente, y la corriente 4, que es fría. Para obtener el delta H2, se consideran los WCP de la corriente 1, que es 3.5, y se les resta el de la corriente fría 4, que es 4. Se multiplica por el intervalo de temperaturas, por la diferencia de intervalo de temperaturas, y nos da igual a menos 22.5 kilocalorías por hora. El tercer intervalo de 180 a 115 grados centígrados se observa que se encuentran todas las corrientes, la 1 y la 2, que son las calientes, y la 3 y la 4, que son las frías. Se consideran sus calores específicos, se realizan la sumatoria de las corrientes calientes, y se les resta la sumatoria de las corrientes frías. Se le multiplica por el intervalo de temperaturas, y nos da igual a 32.5 kilocalorías por hora. Posteriormente, el último intervalo es de 115 grados centígrados a 70 grados centígrados, donde se encuentran las dos corrientes calientes 1 y 2, y la corriente fría 3. Se consideran los calores específicos, se multiplica por el intervalo de temperaturas, y nos da un total de 202.5 kilocalorías por hora. Si se supone inicialmente que no hay fuente de calor externa, donde QH es igual a cero, se puede evaluar la cantidad de calor que fluye desde un nivel de temperatura T1 hasta un nivel T1 más 1, donde QI más 1 es igual al calor más el delta H. Para obtener calor 2, se suma el calor 1, que es igual a cero, más el delta H1, que es menos 100. Nos da un total de menos 100 kilocalorías por hora. 3 se suman el calor 2 más la delta H2, y nos da un total de menos 122.5 kilocalorías por hora. Para obtener calor 4, es menos 122.5, más 32.5, menos 90 kilocalorías por hora. Para obtener calor 5, es menos 90 kilocalorías por hora, más 202.5 kilocalorías por hora, es igual a 112.5 kilocalorías por hora. Como se observa, los calores son negativos, entonces se elige el valor más negativo y se agrega esa cantidad como QH, y se vuelve a realizar la cascada de temperaturas, considerando QH como 122.5 kilocalorías por hora, donde ahora será el calor 1. Entonces, para obtener los calores, se hace el mismo procedimiento, se obtienen calores positivos, donde se observa que Q3 es igual a cero kilocalorías por hora, y la temperatura 3 es de 180 grados centígrados. Este se considera como el punto de pliegue. Entonces, se dice que el punto de pliegue de las corrientes calientes es igual a 180 grados centígrados, más el delta T mínimo de 10 grados centígrados, que es 190 grados centígrados, y el de las corrientes frías es 180 grados centígrados. Los requerimientos de servicios de acuerdo a la cascada de temperaturas son el suministro de energía necesaria es de 122.5 kilocalorías por hora, y el retiro de energía es de 235 kilocalorías por hora. Para diseñar la red de intercambiadores, se elabora el siguiente esquema. Para eso, necesitamos, nos tratamos con las temperaturas de entrada y de salida originales, y se hacen las siguientes consideraciones. Para la corriente 1, por arriba del punto de pliegue, tenemos que estar a 235 grados y se enfría hasta 80. Para la corriente 2, que está por abajo del punto de pliegue, va de una temperatura de 190 a 80 grados. Caso contrario, para las corrientes frías, para la corriente 3, tenemos que va de una temperatura de 70 a 180 grados. Caso contrario, tenemos para la corriente 4, que va de una temperatura de 115 grados, pasa en el punto de pliegue y llega hasta 250. Aquí tenemos las consideraciones. Una vez que hemos hecho las consideraciones de cuáles corrientes están por encima y por debajo del punto de pliegue, tenemos los cálculos para las corrientes frías tiene que ser mayor o igual al WCP de las corrientes calientes. En este caso, tenemos de nuevo nuestras temperaturas y el WCP, que es el que necesitamos para este cálculo. Como anteriormente se dijo, la corriente 1 se va a combinar con la corriente 4, de tal manera que queda de la siguiente forma. El calor de Q1 va a ser igual a Q4. Desglosando la WCP de la corriente 1 por la temperatura 1 menos la temperatura de punto de pliegue de la corriente caliente va a ser igual al WCP de la corriente 4 por la temperatura de salida de esa corriente menos la temperatura de punto de pliegue de la corriente fría. Para esto necesitamos calcular la temperatura de salida de la corriente 4. Una vez hechos los espejes queda de la siguiente forma. Sustituyendo, tenemos que la temperatura de salida, la temperatura del punto de pliegue de la corriente fría es de 180. El WCP de la corriente 1 con nuestra tabla vemos que es de 3.5 y el WCP de la corriente 4 tiene un valor de 4. La temperatura 1 de la corriente es de 235 y la temperatura de punto de pliegue, como se dijo anteriormente, es de 190. Una vez que se hacen los cálculos, se tiene que la temperatura de salida de la corriente 4 tiene un valor de 219.375 grados centígrados. Una vez que tenemos esta temperatura, se sigue con el siguiente cálculo, donde la corriente fría, al no llegar a 250, necesita que se le administre calor. Para eso se usa un calentador y se hace la siguiente fórmula para calcular el calor necesario y queda de la siguiente manera. El calor de Q4 es igual al WCP de la corriente 4 por la temperatura final de la corriente 4 menos la temperatura de la salida de la corriente 4. Ya que tenemos todos los valores, se hace la sustitución y se obtiene que el calor de Q4 de calentamiento va a ser igual a 122.5 kilocalorías sobre hora. Comprueba que en nuestra corriente, en nuestra cascada de temperaturas, suministramos un calor de 122.5. Ahora, para aquellas corrientes que están debajo del punto de pliegue, seguir esta consideración, que el WCP de la corriente caliente tiene que ser mayor o igual al WCP de la corriente fría. 2 y la corriente 3 estaban por debajo del punto de pliegue, tuvimos que dividirlas, de tal forma que la corriente 2 queda de 2A, la temperatura de entrada se mantiene, la temperatura de salida se mantiene, pero aquí el WCP adquiere un valor de 4.5. Y la corriente 2B también mantiene su temperatura de entrada, su temperatura de salida, pero el WCP adquiere un valor de 1.5. Y por último, para la corriente 3, que también se dividió en 2, para 3A y 3B se mantienen las temperaturas, y lo que cambia es que para 3A tenemos un WCP de 3.5, y para 3B un WCP de 1.5, por lo cual, ahora sí podemos aplicar la consideración de que el WCP de la corriente fría tiene que ser mayor o menor, mayor o igual que el WCP de la corriente fría. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a combinar la corriente 1 con la corriente 3A, donde la temperatura de la salida de la corriente 1 tiene un valor de 80, y de la corriente 3A es de 180 grados. Lo mismo con la corriente 2B y con la corriente 3B. La temperatura de salida de la corriente 2B es de 80 grados, y la corriente de 3B es de 180 grados. Una vez que hemos hecho las consideraciones, vamos a combinar la corriente 2A con la 4, y se tiene lo siguiente. Se hace el mismo procedimiento que los cálculos anteriores, pero aquí necesitamos calcular la temperatura de salida de la corriente 2A. Una vez que hicimos el despeje y sustituimos los valores, nos da un valor de temperatura de salida de 132.2222. Y de igual forma, calculamos el calor de enfriamiento que vamos a considerar en la corriente 2A con la fórmula que dice que WCP de la corriente 2A por la temperatura de salida de la corriente 2A menos la temperatura de 2A nos va a dar el calor de enfriamiento que se necesita para esta corriente. Una vez sustituyendo los valores, nos da un valor de 235 kilocalorías sobre hora. Una vez que ya hemos calculado cuánto calor se suministra y cuánto calor se retira, procedemos a hacer el diagrama del intercambiador, la red de intercambiador. Aquí tenemos la corriente 1 que va de 235 a 80 grados. La corriente 2 que la dividimos en 2, en 2A y en 2B. Y se supone que tiene que enfriarse hasta 80. Aquí tenemos el cálculo para la corriente 2A y vemos que la temperatura que sale es a 122.5 por 80 grados. Es necesario enfriarla, por lo tanto, se agrega un enfriador en esta parte para que de 122.5 alcance la temperatura deseada, que son los 80 grados. Aquí con la temperatura... Con la corriente 3 que va de 70 y también la dividimos en 2, en 3A y en 3B. La cual intercambia calor con la corriente 1 y la corriente 3B intercambia calor con la 2B, como hicimos las consideraciones anteriores. Y caso para la corriente 4, que va de 115 y se pretende llegar a 250, primero hay un intercambio de calor con la corriente 2A y también hay un intercambio de calor con la corriente 1. Aquí de 115 pasa el punto de pliegue y sale a 219.375 grados. Nosotros queremos que se caliente hasta 250, por lo tanto, de 219.37 a los 250 es necesario suministrarle calor, por lo tanto, se agrega aquí un calentador. Y de esta forma tenemos nuestra red de intercambiador de calor. Por último, para el ahorro de servicios, se calculó primero para las corrientes frías. Se obtuvo el calor requerido para la corriente C1, que va de 70 grados centígrados a 180 grados centígrados, multiplicando su WCP por la diferencia de temperatura y se obtuvo un valor de 550 kilocalorías sobre hora. Se obtuvo el calor requerido para calentar la corriente C2, que va de 115 grados centígrados a 250 grados centígrados, realizando el mismo procedimiento y se obtuvo un valor de 540 kilocalorías por hora. Estos calores se sumaron y se obtuvo un valor de 1090 kilocalorías por hora. A este valor se le restó el suministro de energía que se calculó anteriormente y se obtuvo un valor de 967.5 kilocalorías por hora. Este valor se dividió entre la suma de los calores requeridos y se multiplicó por 100 para obtener el ahorro total, que fue de 88.76%. Posteriormente, se calculó para las corrientes calientes. Se obtuvo el calor retirado para la corriente H1, que va de 235 grados centígrados a 80 grados centígrados, multiplicando su WCP por la diferencia de temperatura y se obtuvo un valor de 542.5 kilocalorías por hora. También se calculó el calor retirado para la corriente H2, que va de 190 grados centígrados a 80 grados centígrados. Se sumaron esos calores y se obtuvo un valor de 1202.5 kilocalorías por hora. A este valor se le restó el retirado de energía que se calculó anteriormente y se obtuvo un valor de 967.5 kilocalorías por hora. Este valor se dividió entre la suma de los calores retirados. Se multiplicó por 100 para finalmente calcular el ahorro, que fue de 80.45%. Sería todo. Muchas gracias por su atención.